¿Qué es un doli? Es un animal. Un doli. La verdad de momento no tengo ni idea de qué es un doli. No sé qué es. El doli es un elemento que se usa para grabar, que permite hacer un movimiento en in o en out. El doli no es como la primera cabra, la primera oveja que clonaron. Para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.